Se muestra el goyaquileño Johan Medina, quien se lanza como solista con un promocional titulado Voy Así Música y pasión marchan sincronizados en la vida de este artista Es Johan Medina de 27 años quien luego de dejar las bandas en las que se inició retoma el mundo musical Johan lleva 10 años en la música Su gusto por ella lo descubrió cuando su padre le hizo un regalo especial Desde que mi papá me regaló mi primera guitarra Y desde ahí yo empecé a componer cosas que me pasaban en el diario vivir O cosas que yo escuchaba de otras personas Música Aquella fuerza con que regresa a las tarimas salta a la vista Actualmente promociona el tema Voy Así, compuesto por él mismo Los temas que yo estoy ahora grabando, promocionando, todos son compuestos, la letra y música por mí ¿Es el caso de la canción? Es el caso de Voy Así, que es el primer sencillo de un álbum que estaremos pronto allá a publicar Las experiencias absorbidas lo hacen sentir en plena evolución La esencia de sus interpretaciones es el rock, género al que ama y con el que se siente versátil Puedo fusionarle muchas cosas al rock Entonces yo al rock le puedo poner jazz, le puedo poner ritmo latino, un poco de tropical pop o algo así Pero siempre el rock se va a notar en alguna parte de la canción Tú vas a decir, el chico que canta ahí es rockero En este nuevo encuentro con la música, Johan no va solo Lo acompañan grandes y talentosos amigos Daniel Gortaire, que es un excelente bajista Entonces obviamente tenía que tocar conmigo Andrés Franco, y él que toca con Danilo, con Clifton Un poco de gente, entonces Marcos Vergara que toca la batería Con algunos grupos también aquí en Guayaquil Tengo bastante fe en todo el proyecto Y ahora que ya di el super paso de meterme en esto que es difícil No me voy a salir tan rápido Si ya metí el pie, meto los dos Con esa convicción, Johan Medina asegura su creciente proyección Que apunta a calar dentro del gusto de los ecuatorianos Mónica Rojas, Ecuavisa Ya venimos con la información del mundo